Aquí estamos reunidos como casi toda la semana, hoy celebrando un poco la entrega de la provincia hacia el comité de las máquinas que teníamos momentáneamente cedidas en préstamo. El otro día el señor Bertiname reemplazó en la Casa de Gobierno, recibió la documentación para hacer el traspaso a nuestro comité de la máquina retroexcavadora. ¿Esta máquina ya la tenían utilizando aquí en el comité y lo que se hizo fue un traspaso formal como pertenencia absoluta del comité? ¿Cómo te va, Freddy? Buen día. Sí, en realidad, como te decía Carlos, esta máquina hace rato que pertenece, digamos, es que está en nuestro comité, pero las máquinas eran de la provincia. Son dos máquinas que nosotros, una ahora en este momento está, digamos, con poco uso porque tiene algunos problemas de mecánica, digamos, pero lo demás, digamos, la otra máquina que es la yunda que nosotros estamos usando es la máquina que vemos que está trabajando a full ahora, ¿viste? La idea, sí, surgió desde la gobernación de la provincia, del gobernador, y el Ministerio de Infraestructura hacer la donación, digamos, a 23 comités de cuenca, nosotros no fuimos los únicos, la donación de las maquinarias a cada comité. El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, fue el lunes pasado a las 15 horas, y ahí el ministro y el gobernador, junto con todos los técnicos y toda la gente relacionada al ministerio, digamos, hicieron entrega de la maquinaria a cada comité de cuenca. O sea, nosotros la maquinaria ya la teníamos. Lo que tenemos ahora es que el comité de cuenca pasó a ser propietario de la maquinaria. Entonces, digamos, ahí tenés una cierta libertad y también hay, como hay beneficios, hay compromisos, digamos, y los compromisos de cada comité de cuenca, digamos, siempre tiene que estar en prevalecer, en cuidar y en preservar y en hacer los mantenimientos y todo lo que la maquinaria requiere. ¿Y ya lo venían haciendo ustedes? Por supuesto, sí, sí, nosotros constantemente se le están haciendo los mantenimientos, las máquinas y todo, y eso es primordial porque gracias a esos mantenimientos que se le hacen a la maquinaria es que la máquina puede estar trabajando, digamos, al ritmo de la coordinación que vos ves todo sobre esta mesa, sobre las obras que vienen y las que están en ejecución. Imagino que también, al ser propietario de ustedes, pueden planificar una futura venta para la compra de una maquinaria nueva. Sí, sí, por supuesto. Hoy, digamos, no es muy favorable los precios que tiene el dólar y demás, pero sí, en eso tenemos, esa es una de las posibilidades que existe. Digamos, en el momento que la maquinaria se decida cambiarla, se puede pedir un presupuesto y cambiarla la maquinaria. Muy bien. Como técnico, referente del Comité de Cuenca, buenos días en principio, ¿cuáles son los lugares donde están trabajando en la actualidad? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, en este momento, no sé si ya le habían comentado, se está trabajando en lo que es el canal interdistrito entre San Carlos Centro y San Carlos Sur, se está procediendo al reemplazo de alcantarilla y con formación del Talud, en una obra que es fundamental para el drenaje principalmente urbano y también rural de la zona sur de San Carlos Centro y norte de San Carlos Sur. Allí está trabajando y, bueno, y se estuvo haciendo algunos otros trabajos anteriormente de arreglo de camino en zona del Arroyo de los Troncos. Bueno, principalmente estamos trabajando en eso y siempre mirando también con atención a ir trabajando sobre los bajos naturales, como ya lo hemos comentado en otras anteriores notas. Y, bueno, en ese sentido está trabajando el Comité y hacia allí apuntamos los esfuerzos. Bien. Cuando ustedes tienen un mapa donde planifican las obras, y me imagino que hay un montón de lugares que tienen los inconvenientes lógicos de los excedentes hídricos, ¿cómo se determina cuál obra se prioriza? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde arrancamos? Digo porque deben tener la presión seguramente de algún productor que dice bueno, yo quiero que trabajen en el mío, yo quiero en el mío y demás. Sí, digamos, en realidad generalmente nosotros lo que hacemos permanentemente son recorridas, chequeos, fundamentalmente los días que llueve, que es donde se marcan los problemas. Nosotros tenemos una zona comprendida entre San Carlos Sur y Gessler, digamos, como para que la gente se ubique, y Matilde. Es una zona donde hay unos bajos encadenados, digamos, consecutivos. Y, bueno, esos bajos son los que, digamos, nosotros tenemos que empezar a trabajar para modificarlos. Antiguamente las características eran otras, el cambio climático como que no estaba, como que no había tanta siembra directa quizás, como teníamos muchos más árboles, como había un montón de características que son influyentes en este tema. Lo que sí es cierto, que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que lo que marcó la naturaleza es una cuestión mucho más loable que todo lo que quiso inventar el hombre. Entonces, respetando esos bajos naturales, es donde nosotros empezamos a trabajar en las planimetrías y en las cuestiones X para el beneficio, por supuesto, del grueso de los productores. Es muy difícil hablar o tratar de embarcar a un solo productor. Acá lo que estamos hablando, siempre que se habla de una obra, es de beneficiar a un grueso de productores y, por supuesto, haciendo siempre lo que hay que hacer, que es por los bajos naturales. Carlos, ¿en esta historia reciben reclamos o no? ¿O el productor entiende que hay prioridades según las necesidades de las obras? No, los reclamos, nosotros ya los recibimos a diario, gente que nos viene a ver, a presentar sus problemas. Nosotros sabemos perfectamente dónde están los problemas, pero bueno, las obras se hacen en forma ordenada y de acuerdo a algunas cuestiones de proyectos que se van a ir ejecutando. La última, aumentaron los combustibles, me imagino que aumentan algunos costos del sostenimiento del Comité de Cuenca. ¿Eso limita, cuarta, las acciones programadas? En realidad, hemos fijado una cuota que se está por largar ahora, donde uno tiene que estimar el costo del combustible de aquí al vencimiento y que tenemos que vivir y mantener todo esto tres meses después. No pudimos aumentar tanto la cuota porque sabemos la situación que está todo el campo con estas lluvias que tuvimos en este verano. Si bien hubo maíz de muy buen rinde, hay muchas zonas donde no se ha podido ni siquiera sembrar la soja. Por eso hemos tratado de sacar una cuota más o menos un poquito más baja de lo que debería ser. No podemos tampoco asfixiar ni bajar demasiado los ingresos al Comité porque si no, después cuando necesitamos dinero para las obras, no llegamos. ¿Cuánto se pagan hoy las cuotas? ¿Cómo se miden en principio las cuotas? ¿Si es por cantidad de hectáreas y cómo se pagan? No, no, no. Es por hectárea, son un litro de combustible distribuido en tres cuotas, o sea, son tres litros anuales. Esta vez lo pusimos a 25 pesos el litro de combustible. 45, perdón. 45, perdón. ¿Es el monto cercano a la actualidad? Es cercano a la actualidad. Y hasta la fecha que están los vencimientos de la boleta, no sabemos realmente a cuánto va a estar el combustible. ¿Hay productores que pagan por adelantado? No, no, no. ¿Todos pagan cuando se... Digo porque si se paga por adelantado, se ahorran, tal vez en un país donde tenemos combustibles que van subiendo constantemente, se ahorran dinero? No, no, no. No tenemos esa posibilidad de largar las cuotas en forma adelantada, las tres que están faltando, perdón, sí, las tres que están faltando este año, nosotros no las largamos en forma adelantada, sino que están proyectadas ya de aquí a fin de año tener los tres vencimientos. Pregunto porque patente, por ejemplo, se paga adelantado, impuestos provinciales se pagan adelantados, y quien lo hace goza de un beneficio, de un descuento en el momento del pago, y teniendo en cuenta la operatoria que ustedes tienen, que fijan un monto que todavía no está, y con los aumentos de combustible, el productor puede darle una mano al comité porque tributa una cantidad importante de dinero en una sola vez, y se ahorra cantidad de dinero. Sí, pero acá tenemos un mantenimiento fijo, no nos parece conveniente momentáneamente de que la gente adelante las cuotas. Muy bien. Muchas gracias. Yo quería agregar algo a lo que dice Carlos, aparte por reglamento no nos permite a nosotros. El reglamento interno de los comités de cuenca que depende de la provincia de Santa Fe no te permite adelantar cuotas como así lo hace la provincia, el patentamiento y otro tipo de impuestos, momentáneamente. Ahora los vamos a invitar, si quieren acompañarnos, a ver alguna de las obras que estamos haciendo aquí en el límite con San Carlos Sur y San Carlos Centro, que es como te explicaba Gonzalo, que es precisamente para mejorar los escurrimientos de las zonas urbanas sur y norte de cada lugar, y así también mejorar el escurrimiento y la conformación del canal de ese lugar. Quiero hacer una salvedad y resaltar la colaboración de los productores de ese lugar, que son 4 o 5, que es el señor Amerly, Andrés Amerly, Dorita Baroni, la familia Gunsinger, que accedieron a permitir que nosotros podamos hacer el corregimiento, corregir el talud, digamos, interno del canal para tener una mejor conformación de él, porque se venía desboronando y se hacía unos cuantos años que eso estaba hecho y estaba sufriendo algunos problemitas de sedimentación y de desboronamiento del talud. ¡Gracias!